Consolidando el trabajo en equipo realizado por la Municipalidad de Coyhaique, junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y destacando sobre todo el compromiso y esfuerzo de dirigentes vecinales y pobladores de los barrios 1 y 2, se realizó la firma de contrato de obras del Programa de Desarrollo de Barrios. Las poblaciones Almirante Simpson y Cerro Negro, que forman parte del barrio 1, así como el barrio 2, conformado por las poblaciones Cardenal Zamoré, El Mirador y Vista Hermosa, próximamente verán la ejecución de obras que superan los 400 millones de pesos en cada barrio. Las autoridades coincidieron en destacar la participación y esfuerzo de pobladores y dirigentes, quienes han señalado a los equipos técnicos las necesidades de cada barrio y población. Queremos destacar el rol que han tenido los dirigentes para poder sacar adelante este Programa de Desarrollo de Barrios, y este programa lo más valioso que tiene es que considera la participación activa de los vecinos, y por eso este hito de firma de convenio es tan importante, porque en definitiva estamos formalizando una decisión que los propios vecinos han tomado en priorizar qué obras quieren realizar en sus respectivos barrios. Gracias al empeño de los vecinos, gracias al empuje, al trabajo de los propios vecinos y el apoyo fundamental de la Municipalidad de Goyay, que con su alcalde Omar Muñoz, junto a los equipos técnicos del Ministerio y de la propia Municipalidad, hemos implementado estos programas, llegando ya a la firma de estos convenios, que es una segunda etapa donde empiezan, digamos, las obras mayores. Entonces lo que queremos es que el vecino tenga su barrio como una extensión de su propio patio. Cabe destacar que las iniciativas financiadas por este programa contaron con un intenso proceso de participación ciudadana, en donde cada barrio priorizó los principales requerimientos de los pobladores. Finalmente, a través de sendos procesos eleccionarios, los vecinos definieron aquellas obras más relevantes para las necesidades de cada sector. Absolutamente de acuerdo a los requerimientos de la gente, porque la priorización, tal como se dijo aquí en el acto, la hicieron los propios vecinos. Este es un trabajo, como tú bien decías, que viene ya hace bastantes meses, del mes de octubre del año pasado que estamos trabajando en esto. Hicieron distintos talleres en los cuales los vecinos priorizaron cuáles eran sus inquietudes que tenían con respecto a lo que debía apuntar el mejoramiento del barrio. Los dirigentes de las poblaciones a intervenir han cumplido un importante rol al momento de concientizar a los vecinos sobre el impacto que estas obras tendrán sobre el entorno inmediato de cada uno de ellos. Estando estas áreas verdes donde los niños puedan jugar, va a ser mejor para el crecimiento de ellos. Como les decía en delante, los patios son chicos y los jóvenes hoy día van a empezar a ocupar esos espacios públicos para recuperarlos para nuestros vecinos. Yo le encuentro muy importante el desarrollo que se está ejerciendo en este minuto porque nos da un tremendo aliciente para seguir adelante y desarrollar hartas actividades que hacían falta en este barrio porque nos sentíamos un poquito abandonados por el centro. Tras las respectivas votaciones realizadas en cada barrio, las obras elegidas por los vecinos del barrio 1 y barrio 2 se refieren principalmente a la reposición y remodelación de equipamiento vecinal, construcción de multicanchas, centros cívicos, áreas verdes y pasos peatonales.